Bienvenidos al canal, estamos nuevamente con una receta muy fácil de hacer Tortilla de papa Solamente lleva unos pocos ingredientes Y en este caso la vamos a hacer rellena con jamón y salamín Puedes utilizar también jamón y queso O agregarle el ingrediente que tú, el que más te guste Los ingredientes que vas a necesitar son los siguientes Dos papas grandes, tres huevos, perejil picado Un diente de ajo Y como opción dos fetas de queso, dos fetas de jamón cocido o salamín Y aceite para freír Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Primero vamos a precocinar las papas que las cortamos previamente bien finitas Es importante este paso, precocinarla y que el grosor de las papas sean finitas para que así no te queden crudos Algunas personas lo que hacen es cocinar la papa y digamos hacer como un puré Pero si te gusta así en rodajitas Te recomiendo que digamos hagas un corte fino Vamos a precocinarla con muy poquito aceite Por eso es muy lindo utilizar este tipo de sartén antiadherentes Porque digamos nos permiten utilizar muy poco aceite Vamos a precocinarla Acá ya se me tostó muy poquito Simplemente nosotros queremos que se precocinen Si te gusta así como crocante O bien digamos las papas bien cocidas Puedes tostarlas un poquito Pero por lo... a ver Lo que necesitamos es que se precocinen No es necesario digamos que te queden doraditas Porque se van a terminar de cocinar una vez que hagamos la tortilla En un recipiente aparte vamos a colocar los huevos Vamos a batir todo muy bien El ajo, el perejil Vamos a condimentar con sal y pimienta Y vamos a ir preparando el sartén Vamos... puedes utilizar el aceite que viene así en... Digamos para rociar Porque no vamos a utilizar mucha... Mucho aceite Y vamos a hacer primero una capa de nuestras papitas La colocas en papel absorbente Y después la sacas, ¿sí? Para que absorba un poco el aceite Pero luego la sacas y la colocas en un... En un plato aparte Porque cuando pasa un tiempito Lo que... lo que te puede pasar Es que las papas se peguen al papel Vamos a hacer una capa Colocamos el salame O la paleta El queso en el medio Para que nos quede con una tortilla rellena Con un poco de huevo Y el resto del huevo Lo vamos a colocar al último, ¿sí? Hacemos otra capa de papas Y como te dije Colocamos el resto del huevo ¿Cómo te das cuenta Que, digamos, la tortilla se puede dar vuelta? Bueno, porque vas a ver que el huevo ya no va a estar líquido Sino que empieza a tomar consistencia Vas a levantar con la espátula un poco de abajo Y vas a ver que se va dorando Bueno, ahí Por eso es importante que lo pongas a fuego mínimo Entre mínimo y medio Y que se vaya cocinando Coloca una tapa arriba para que se cocine bien Una vez que ya ves que el huevo ya ha tomado ya consistencia Y levantas con la espátula Que se va dorando en la parte de abajo Sacamos el sartén del fuego Lo colocamos en la mesa Para no que no nos ocurra ningún tipo de accidente Y ni siquiera, sin duda Vas a agarrar un plato O la tapa de una olla Y lo vas a dar vuelta Y así, tal cual Otra vez lo colocamos en el sartén El cual lo vamos a llevar al fuego Para que se termine de cocinar Y bueno, esto fue todo Espero que te haya gustado Como te dije anteriormente El grosor de la tortilla Va a depender mucho del recipiente que utilice En este caso utilice Un sartén número 20 Y también el tiempo de cocción de la tortilla de papa A mi me demoró más o menos Entre 20 y 30 minutos en cocinarse Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Cualquier consulta bajo la cajita de descripción Si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Y le dejas la campanita Para estar atento cuando subamos nuevas recetas Y les queremos mandar un especial saludo Mariano Martín Merlo A todos ellos un especial saludo Gracias a todos ustedes Este canal es posible Y bueno Bueno, esto fue todo por hoy Nos estamos viendo la próxima semana Con nuevos videos Chau chau